Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre un documental titulado Citizen 4, Ciudadano 4, dirigido por Laura Poitras. Este documental trata sobre el analista informático Edward Snowden, que trabajó para la CIA y también trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que se hizo muy popular en el año 2013 por denunciar el espionaje de Estado que realizaba el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos y también a otros ciudadanos extranjeros, ciudadanos de otros países. Este espionaje lo hacía a través de una red que captaba información ya sea por teléfonos móviles, por internet principalmente y a través de las redes sociales como Facebook, Google, YouTube, correos electrónicos, etc. Entonces, este documental narra el momento en que Snowden, de manera anónima, se comunica con esta documentalista, con Laura, y le comienza a dar pistas sobre la información que tiene y cómo la quiere revelar. El documental dura dos horas, en la primera etapa se ve toda esta parte del contacto previo, de las primeras comunicaciones, de los primeros correos. Es una visión casi a veces parece bien Matrix, por la forma como se comunican que están con e-mails encriptados y todo lo demás. Luego viene la segunda parte que ya es cuando Snowden pues los invita a la ciudad de Hong Kong para realizar este primer contacto ya físico entre la documentalista y dos periodistas, uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra para, bueno, a través de ellos pues dar a conocer la información que tenía que dar al público. Y la tercera parte ya se ven las consecuencias de su revelación, que es más que todo la parte de las reacciones políticas, las reacciones de Estados Unidos como gobierno en su conjunto y también las reacciones internacionales y por otro lado también esto, las consecuencias que ha traído para el propio Snowden, ¿no? Como persona. Me interesó este documental porque justamente estamos, está muy de moda digamos el personaje nuevamente, primero porque se acaba su asilo político en Rusia y hay una serie de personas que están reclamando por su liberación porque el gobierno de los Estados Unidos indulte o perdone a Snowden por los delitos que había cometido porque es un tema muy polémico para los Estados Unidos porque imagínense que un trabajador de la Agencia de Seguridad Nacional de tu país que conoce todos los secretos que hay en tu país en materia militar de pronto salga a la luz a los medios y lo revele a todo el mundo. Entonces, para un gran sector de los Estados Unidos lo que Snowden ha hecho es una especie de traición a la patria. Sin embargo, para otra parte de los Estados Unidos Snowden es un héroe prácticamente, ¿no? Porque él reveló una información que involucra estrategias militares o cosas que atienden contra la seguridad nacional de los Estados Unidos sino hechos que atentan contra la privacidad de las personas, ¿no? Y aparte también, otro dato interesante de por qué me interesó este documental es porque Oliver Stone, el famoso director de cine, va a hacer justamente una película sobre este personaje llamado Snowden. Un dato que me pareció curioso de esta cinta también es la evolución, ¿no? La evolución física y de actitud de cada uno de los... principalmente de Snowden y también del periodista que se hace cargo de la investigación, ¿no? El primero ves a un Snowden mucho más confiado, quizás no tan consciente de lo que iba a vivir y a la par ves a un periodista algo nervioso porque está a punto de recibir una gran primicia que no sabe muy bien de qué trata, ¿no? O cuánto va a abarcar. Y al final del documental ves a este mismo periodista mucho más activo, mucho más seguro de sí mismo. Por otro lado ves a un Snowden mucho más paranoico, con unas ojeras tremendas, ¿no? Entonces ahí ves toda la lucha interna que hay para revelar una verdad de este tipo. Y eso es lo otro también, ¿no? Uno ve todo el proceso que hay tanto de la fuente, la relación con el periodista y todo el proceso que hay detrás para que una verdad tan difícil y tan polémica y tan compleja que involucra a tantos organismos del gobierno, pues salga a la luz. Así que recomiendo esta película. Es una película muy difícil de ver para aquellos que no tienen interés sobre el tema, ¿no? Entonces yo sí recomendaría esta película solamente a aquellas personas que o les gusta este tipo de temas del hacking, de sistemas informáticos, incluso del espionaje y a aquellos que tienen curiosidad también por saber por el personaje en sí. Así pues amigos, esta es mi reseña sobre el documental Citizen Four dirigido por Laura Poetras. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao. Hola amigos, ¿cómo están? Para aquellos que gusten de las novelas de fantasía, quiero compartir con ustedes mi novela La Dama Roja, Relatos del Imperio de Kudor, que pueden leer completamente gratis en el link que voy a dejar aquí debajo en la descripción. Ya son cientas las personas que la han leído en todo el mundo, así que bueno, espero que ustedes lo hagan y que las disfruten tanto como yo al escribirlas. Gracias.